Y la verdad inesperado porque la disimularon bastante bien, no nos habíamos dado cuenta y lindo porque obviamente después de todo lo que pasamos, estamos acá festejándolo con todos juntos que obviamente no se había podido hacer por el tema de la pandemia, obvio. ¿Cómo lo viviste tú? Y yo nada, muy emocionada porque no me esperaba nada de esto y está muy lindo de la parte de los compañeros, de las profes y de todos los padres que apoyaron a todo y está muy emocionada. Y bueno, obviamente se les complica de todos lados el tema de viajar y con el tema de los ómnibus y los aforos porque también tenías ese problema pero obviamente lo hacemos porque a nosotros nos gusta y además esforzarnos para ver después logros como lo que pudimos hacer en Ecuador y obviamente llegar a más logros y te motiva, estar todos juntos te motiva a seguir. ¿Es como un deporte familiar? Sí, es una familia de todo porque la Adri, tanto como nuestros compañeros y los padres nos apoyan día a día y es una familia y compartimos todo juntos, días, viajes, comidas y todo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.